Lo que siento, nadie más lo podrá saber Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó entre yo? Solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer Dale, bésame Ven y atrápame Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer Tu piel caramelizada Y el pecado Y el pecado Pronto voy a cometer Esa voz tan delicada No demuestra Lo que tú haces con mi piel Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura ¿Qué pasó entre yo? Solo cuenta todo Y si tú quieres te pone a buscar Como tú lo mueves a pa' pam pam Haciendo locura en la mañana Si alguien te pregunta no pasa nada Solo amaneciste en mi cama Dale, bésame Ven y atrápame Pablo, bésame Pablo, bésame ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, mom would be so jealous. Over your plate, over your plate. All over the hand. We got you. I got him. Maybe bite in two anyway. Yeah. How is it? That's too big, it's really good. Bésame, ven y atrápame, que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame, hagamos jueguitos que...